El escritor Antonio Murgui, a través del personaje central de su novela, reflexiona sobre la dignidad, la búsqueda de la identidad, las relaciones paternofiliales y fraternales de los seres humanos, la emigración, la solidaridad con los oprimidos, la incompatibilidad de carácteres en las parejas, son temas también presentes a lo largo de la novela. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com